Esto es inolvidable, realmente es inolvidable porque, pues, estando allá ves como si fuera una zona de guerra. Nunca he estado en una zona de guerra, pero me imagino que algo así puede ser. El haber ido a Guerrero, a la parte norte de Guerrero, realmente fue muy estresante para nosotros, pero teníamos que aguantar realmente el estrés, la fatiga, para ayudar a nuestros hermanos de Guerrero. Es una zona muy devastada. Lo que más les afectó fue el agua. Se desbordaron ríos, se llevó las casas, árboles, el cableado de luz. Ahora sí que todo lo que se podía desprender se lo llevó. Desde que llegamos en la noche, salimos a las 8 y regresamos a las 4 de la mañana. Hubo partes donde nos quedamos en el suelo porque era imposible dormir. Había varios puntos que son pozos y sacan el agua con motobombas y nos cargan en unas, les llamamos cuellos de garza, llegábamos ahí, cargábamos y de ahí el ejército nos daba un listado a qué colonias vamos. Salíamos con la pipa y un elemento del ejército con nosotros cuidándonos. Nosotros llegábamos a la calle y todo el mundo sacaba sus cubetas, desde la más chiquita hasta la más grande. Adaptamos una manguera de 2 pulgadas con la punta de una botella para no hacer tiradero, no desperdiciar el agua. La adaptamos y con eso estábamos llenando garrafón por garrafón. Da mucha tristeza el haber visto tanta devastación que hizo el huracán Noticias. Realmente nosotros hicimos lo posible por ayudar a la más que se pudiera. Se siente tristeza porque había muchos edificios caídos, anuncios. Yo algunas noticias que alcancé a escuchar decían por ahí que Acapulco ya estaba mejor, pero realmente no está mejor, simplemente hay que seguir ayudando porque realmente sí lo necesitan. A la población afectada pues les diría ánimo, seguir adelante. Yo sí le pediría al resto de la población que siguiera apoyando.